Claro, claro, la verdad que sí, contento, creo que era importante ganar aquí en casa y que las cosas se dieron, estamos muy felices, contentos y esperemos seguir ahí en esa misma línea y bueno, la verdad que agradecido con Dios por todo. Desde el primer momento que firmé acá estaba convencido, la verdad que agradecido con la directiva que me trajo acá y créame que estoy muy contento de estar aquí en Motagua y agradecido con Dios por este bonito momento que estoy pasando y esperemos seguir en esa misma línea y siempre dar lo mejor. Como dicen, no hay veces cuando uno llega a un equipo grande que uno no da el mismo nivel que tiene, pero bueno, creo que ya había estado en Real España, siempre en cada partido tomé la cosa con mucha seriedad, pasé dos años allí, lo cual siempre di lo mejor ahora que estoy aquí en Motagua, espero seguir en esa misma línea, siempre dar lo mejor y bueno, y poder ganar mi primer título acá. Mi hijo dice, Kevin, que te convenga de ahí y que pasas a tu niña para darle el valor. Creo que sí, hemos vivido momentos bonitos juntos, lo cual casi más de 15 años, lo cual siempre, desde que estaba en la reserva de la Olimpia, que él estaba en el primer equipo y siempre uno al otro nos aconsejamos y bueno, lo considero como un hermano, lo cual día a día nos apoyamos uno al otro y la verdad que contento por esa amistad también. ¿Pero es cierto que te enseñó a apoyarle? Ah, que va, eso ya lo traigo desde pequeño. La verdad que lo tomo con mucha tranquilidad, lo cual estuve en las inferiores de la Olimpia, pero no me dieron la oportunidad de debutar en el primer equipo. Ahora estoy aquí en Motagua, contento del bonito momento que estoy pasando acá y bueno, ahora seguir por ese mismo camino y siempre dar lo mejor acá y bueno, seguir perfeccionando y seguir trabajando de la mejor manera. ¿Alerta? La verdad que contento que estoy pasando este bonito momento, ahora pienso en Motagua y bueno, esperemos cuando se dé lo de la selección, esperemos estar ahí.